Amigos, segundo capítulo del Hollow Knight, segundo capítulo ¿Qué va a pasar hoy? Pues bueno, lo que va a pasar es que tengo mucha suerte de teneros por aquí Tengo mucha suerte de que vosotros sois también los que me vais guiando un poquito a través del juego Por ejemplo, Blari, que fue Blari quien canjeó este juego La verdad es que me va ayudando bastante a la hora de saber reubicarme y saber cómo funciona realmente la dinámica de este juego Porque es un juego en el cual si lo juegas por primera vez, como en mi caso, pues me puedo perder mucho Aunque a mí me encanta y me fascina estar continuamente viéndolo absolutamente todo, ¿vale? Aquí tenemos la partida, ¿vale? Vamos a continuar la partida Y quiero comentaros un poquito de que la verdad es que descubrimos bastantes cositas, ¿vale? Justamente estamos aquí porque desbloqueamos un montón de cosas y como podéis estar observando ya tenemos también el mapa ¿Vale? Tenemos el mapita Hemos desbloqueado esto, que básicamente esto es para poder ir de un sitio a otro, ¿vale? Es una forma de poder viajar rápido por el mapa Simplemente llamando a la chisma esta, ¿vale? Y poder viajar a los diferentes sitios Lo que pasa es que de momento solamente podemos ir a los cruces, ¿vale? Primera vez que veo este juego y me gustó mucho, lástima que mi PC no sirve para jugar este juego épico Hostia, pues es una putada, aunque este juego tampoco requiere mucho, ¿sabes? O sea, este juego tampoco es que requiera nada del otro mundo Vale, ¿dónde tenemos que ir? Como veis, aquí tenemos el mapa, amigos, ¿vale? Aquí tenemos el mapa y tenemos justamente un boss encima Es decir, tenemos un boss en la parte de arriba Que todavía no hemos accedido a él Por lo que entiendo que tendremos que intentar acceder a esa parte o a ese boss Para continuar con la historia del propio juego Así que, pues chicos, vamos a ver cómo podemos ir hacia ahí ¿Vale? Que en principio tendría que ser por aquí Así que vamos a ir accediendo poquito a poco Y por aquí por la izquierda, ¿vale? Aquí lo tenemos, por aquí por la izquierda Yo creo que es donde tendríamos que ir Como veis, acabamos de entrar, efectivamente Y aquí tenemos... ¡Ay, aquí! Lo estoy viendo, es esto de aquí, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? ¿Vale? 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 Perfecto Ya sé cómo funciona Vale, tranquilo Te me calmas, te me calmas, perro ¡Eh! He saltado, puto ¡He saltado, puto! Vale, perfecto ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Dios, al mismo comenzar el capítulo de hoy Y nos enfrentamos al boss ¿Qué más se puede pedir, chicos? ¿Qué más se puede pedir en el canal del Tito Davis? No podéis pedir absolutamente nada Ah, vale, que no es un boss Hortea Yo re motivado Y no es un boss Simplemente es un semi-boss Antes del boss principal De puta madre Chicos, ya sabéis Soy nuevo, coño No sé cómo va la dinámica de los juegos Por favor Por favor, ¿eh? Vale, aquí tenemos más random Ahí está Vamos a reventarnos a todos los random En lo que también ¡Eh! ¿Me ha dado? En lo que también conseguimos dinero Para poder canjear Y poder mejorar Sobre todo mejorar nuestro personaje Y mejorar el mapa Muy importante lo de mejorar el mapa ¿Me vas a reventar? ¿Cómo que si te voy a reventar, sujeto? ¿A qué te refieres? A ver, yo te puedo reventar en cualquier momento Pero... Vale, el boss supongo que estará por la parte de arriba, ¿no? Y por aquí a la izquierda no podemos acceder Porque está cerrado Precisamente si está cerrado Es porque el boss Eh... Lo tenemos que reventar Ok David, le sugiero golpear las paredes de techo Nunca se sabe cuál es Cuál es falsa Las paredes de techo Pero tengo que ir golpeando Tengo que ir golpeando el techo Siempre que voy avanzando Está fea la cosa, ¿no? O sea, eso está feo Vale Chicos Full vida Vale Full vida Es muy importante Para enfrentarnos Al... Al primer boss Del juego O en lo que yo creo que es el primer boss del juego Vamos A ver qué tal Aquí está Cerdo 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 Vale, perfecto Cerdo Vale, perfecto ¡Hostia! Vale, 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 vale Carga la maza Vale, bien Carga la maza No la carga Vale, está cargando la maza Perfecto Chicos, chicos Lo tenemos, ¿eh? Vale, vale, vale Va a cargar la maza Perfecto Vale, vale Lo tenemos controlado, ¿eh? Lo que pasa es que no le sale la vida Al boss Y eso me raya No puede ser que lo haya derrotado ya Es imposible Es imposible Es imposible Me lo acabo de bajar Ah, vale Que tiene diferentes Ah, que tiene diferentes Jugadas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es una putada, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba, chicos Esto sí que no me lo esperaba para nada, ¿eh? Vale Vale, perfecto Lo tenemos Vale, bien ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, tío! Vale, tranqui, bro Tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para tanto, hermanito Que te pones muy nervioso Vale Nada, lo tengo controlado ahora mismo Estáis flipando y lo sabéis, ¿eh? Ahora mismo estáis alucinando En plan No puede ser que el Davi se lo esté pasando Porque no confiéis en mí, putos perros Hostia, me acaba de meter en el aire, ¿eh? Me acaba de meter una buena hostia en el aire No lo voy a negar Vale, lo tenemos, lo tenemos ¡Hola, Soto! ¿Qué le pasa al perrazo de Soto? ¿Qué le pasa al perrazo de Soto, chicos? ¡Adiós! ¿Dónde vas? ¿What the fuck? Oye, pues sí que duran los bosses, ¿no? Me acabo de hacer el primer boss del juego Pero fácil O sea, pero fácil Pero fácil ¡Hola, Esteban! ¡Bienvenido! Lo bueno es que no tienes un pelo de tonto ¿Ya estamos faltando al respeto? Emblema Emblema de la ciudad ¿Y dónde estoy ahora mismo? Vale, estoy en la parte de abajo Que supongo que... Míralo, ya se ha abierto esta parte de aquí A ver ¡Wow! Lleno de moneditas Nos ponemos hasta arriba A ver, tampoco es que me hayan dado muchísimas, la verdad Em... El Hollow Knight es fácil ¿Qué es fácil el Hollow Knight? Pero si justamente me han estado comentando Que el Hollow Knight es uno de los juegos más difíciles ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Putos perros? Ah, vale Y esta es la parte de aquí Que por el único sitio que no hemos ido Es para la parte de la izquierda Vale, aquí es donde hemos recogido toda la pasta Vale Perfecto, continuamos ¿Y hasta dónde vamos a poder llegar? Pues la verdad es que no tengo ni idea A ver, por aquí No hay nada Y por aquí arriba A ver, porque por abajo Es que quiero investigarlo todo Antes de ir por la parte de abajo Vamos a ir por la parte de arriba Que es algo totalmente oculto para mí Que como veis Vamos a llegar a algún sitio Donde todavía no hemos llegado ¡Anda! No me jodas Esto es Ah, no Aquí no he estado, eh Aquí no he estado todavía A ver, antes de ir Antes de subir por ahí Que eso es algo totalmente nuevo para mí Vamos a ver Por la parte de abajo primero ¿Vale? Porque siempre estamos atiendo Acabamos de activar el mecanismo Y este mecanismo nos lleva No sé muy bien dónde ¡Hola, Matt! A ver Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto Por nuestra tienda boca sucia Y compras un mapa Que está en la zona? Ahora dispones de un precio excelente ¡Vale! Esto, amigos Es donde estaba el dibujante del mapa El cartógrafo Y ahora nos ha dicho Que ya ha actualizado el mapa Y por supuesto Que tenemos que ir A la zona ¿Vale? Así que Perfecto Ya lo tenemos todo ubicado Tenemos que volver a ir A la parte de arriba Tenemos que volver a ir A la parte de la ciudad Pero por supuesto Antes de nada Vamos a hacerlo Accediendo Precisamente A esto totalmente nuevo ¿David jugarás Al God of War? Sí Sí No os preocupéis Que el Tito Davis Jugará al God of War ¿Vale? Vale Vamos a entrar aquí A ver dónde nos lleva esto Vale Podemos sentarnos Y descansar Por lo tanto El mapa también se va a actualizar Bueno Muy bien ¿No? Muy bien ¿Qué es eso Que arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío Y un arma Endiablada Algo importante Te ha arrastrado Hasta el cadáver De Holwet Pero no preguntaré el qué Quizá La razón por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más Amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto Para alguien como tú ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What the fuck? No temas Ten fe Este hechizo ahora te pertenece Solo tienes que cogerlo No llegarás muy lejos sin él Te lo aseguro ¿Power up? ¿Chicos? Espíritu vengativo Pulsa B Para desatar el espíritu Los hechizos consumen alma De puta madre Tenemos un Tenemos un power up Tenemos un onda vital Ahora mismo, ¿eh? Tenemos un onda vital No, no, no Al fin despierta Mi disculpa Quizá debería haberte advertido Del poder del hechizo Te vigilaba mientras dormía Pero el sopor me ha vencido Ahora que has despertado Me preguntaba Si me harías un pequeño favor No es un pago por mi regalo Por supuesto Es solo por la amistad que nos une Ya ve Una horrible bestia Ha hecho del corazón del templo Su guarida Que irrespetuoso Que irrespetuoso Te agradecería De todo corazón Si te adentras en él Y le das muerte por mí Otro boss Es una criatura robusta Pero con tu nuevo poder No será rival para ti Buena suerte Con este pequeño favor Amigo mío What the fuck? Hostia puta Hostia puta Que guapo Que guapo Oh Hostia Gasta Gasta bastante poder Pero la verdad Es que está brutal Pero brutal Es simplemente un obstáculo En el camino Bueno vamos a verlo Vamos a ver que es lo que Que es lo que nos dan Eh calma rollizo Calma mi pana Y dame pasta Vamos a mejorar Vamos a poder mejorar El mapa también Vamos a ver ahora Cuando subamos a la ciudad Eh A donde A donde nos gastamos el dinero Vale Porque ya sabéis que Es muy importante El seguir mejorando el mapa Pero aparte de mejorar el mapa Vamos a tener también La opción de hacer otras cosas Y obviamente pues vamos a ver Donde Eh Gastamos el dinero como tal Vale Me ataca Te reviento Me revientas tú a mi Bueno Nos reventamos mutuamente Vamos a dejarlo ahí Tienes que usar ese poder Cuando sea necesario A ver Miguel Obviamente perro Obviamente perrón Perrón Vale Esto por mucho que le de No se para O sea que hay que tener cuidado Con eso eh Hay que tener cuidado Eh Hay que Hay que Tener el amuleto Que recolecta monedas El amuleto Que recolecta monedas Por mi Es importante Buah Es que es brutal Es que es Es que es una pasada Chicos Es una pas Joder Es una pasada El ¿Cómo se llama? La onda vital Que acabamos de desbloquear El Kamehameha Es una locura Me mola muchísimo Vamos a recuperarnos vida Que nos están Nos están golpeando Porque también quiero estar viendo Vuestros comentarios Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Por aquí a la izquierda Podemos ir Aunque también deberíamos De ir por la parte De la derecha Y hacia abajo Vale Aquí vamos a recolectar Energía Importante La energía Muy importante Pero no sé si será por aquí Eh O será por la parte de abajo ¿Dónde me recomendáis ir primero? Obviamente iremos a los dos ¿No? Pero no sé dónde Dónde ubicarme primero No es por ahí ¿Cómo que no es por ahí? Por aquí A ver Por abajo puede ser Pero por aquí arriba Tiene que haber algo O sea No me refiero Que sea allá Pero algo tiene que haber Por narices A la izquierda primero Venga Vale Vale Os hago caso Chavalada Os hago caso Vamos a la izquierda No por nada Sino por investigar Y luego Bajamos hacia La parte esa que ponía Vale Perfecto Let's go Let's go ¿Habéis visto los ataques En descendente? Chicos ¿Habéis visto como el Tito Davi Se acaba de atacar En forma de Ah coño Vale Esto es para Esto es para Para farmear Rico Me gusta Me gusta el farmeo Me gusta el farmeo Chicos Me gusta el farmeo Farmeito rico Vale Y esto aparte de farmeo Es como doble vida ¿No? Efectivamente Esto te da como vida Y ya podemos ir a la parte de abajo Pero habría algo más arriba A ver Let's go Let's go Vale Esa es Una no hit Me hago una no hit Te sorprenderás Lo importante Que son los ataques Hacia abajo Después En serio No me digas eso Bro Porque no son No son del todo fácil O sea Mientras estás saltando Pulsar hacia abajo En lo que también quieres ir Hacia un lado Para poder evitar O sea fácil Hola ¿Me das vida? Gracias Vale Vida extra Y aquí Vale Hostia pero Hostia vale 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 Pillo el tranquillo Ya pillo como va a funcionar esto gente Vale perfecto Ya lo he pillado Lo he pillado No sabía como iba a funcionar Este boss Que este mini boss Que acabamos de matar Es precisamente Un boss A ver como explico esto Para que lo entendáis Que lo vamos a tener más adelante también ¿No? A ver Impresionar O que no nos Atrapa almas Atrapa almas Mierda Me he equivocado Pero el atrapa almas No es precisamente A ver un segundo El atrapa almas No es precisamente Lo que teníamos que comprar también O lo que podíamos comprar Así que ya está hecho Has matado a la bestia Ay pobre Debe haberte aterrorizado Antes era bastante dócil Pero el aire Pestilente de las cavernas Sustituyó esa Docilidad Por rabia Aún así Has hecho Lo que se debía hacer Tienes toda mi gratitud Por supuesto Ambos sabemos Que no lo hubieses hecho Sin ese hechizo que te di La verdad es que no Y mira La puerta se ha abierto Seguro que ansias continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Que estás buscando Te encontrará ¿Cómo? Me temo Que no conseguirás Nada más de mí Aunque tu perseverancia Es digna de admiración Vale Perfecto Ya lo tenemos A ver el mapa Vale ya lo tenemos Absolutamente todo hecho Y tenemos que ir A boca sucia ahora ¿No? O tenemos que ir ahora Donde encontramos Ese miniboss Yo creo ¿Eh? Podemos ir Donde hemos encontrado El miniboss Para poder limpiar Toda la zona Antes de subir A la parte De la ciudad Y si subimos A la parte De la ciudad Digamos que compraríamos El nuevo mapa Porque tenemos que comprar Ese nuevo mapa Para desbloquearlo Primero Ve el amuleto Es que no sé Cómo Cómo se Cómo se mira El amuleto Vale Amuletos Vale aquí Eh ¿Esto qué es? Utilizando Utilizado por los chamanes Para extraer Más alma Del mundo Que los rodea Aumenta la cantidad De alma Obtenida Al golpear A un enemigo Vale ¿Y cómo lo pongo aquí? Para equipar un amuleto Abre el menú De amuleto Mientras descansas En un banco Ah, mientras descanso En el banco Vale Es mientras descanso En un banco Vale, no tengo ganas Bueno, venga Vamos a hacerlo, tío Vamos a hacerlo Vamos a Vamos a no tener prisa Vamos a irnos al banco De la pava Es por aquí Al banco de la pava esta Y lo hacemos Claro, los bancos Son muy importantes, tío Más importantes De lo que yo me pensaba Porque los bancos Es básicamente Lo que nos permite Hacer todo O sea El mapa Actualizarlo Eh Abrir el menú Por ejemplo aquí Vale Entonces aquí lo tenemos Ahí está Y ahora este amuleto Que solamente tenemos dos Lo que acaba Lo que acaba de hacer Es Que tenemos la posibilidad Bueno, no la posibilidad Sino que tenemos Más recolección de dinero Dinero Yo lo vamos a llamar dinero Llamarlo como queráis Leo Me pregunta Leo Que cómo va la cosa Pues muy motivado Leo Muy motivado con la posibilidad Del pedazo del directo Que vamos a poder hacer hoy De De Saint Seiya Y muy motivado Con este juego Un juego que personalmente Me está fascinando Me está encantando Y a ver qué es lo que podemos hacer Con este jueguito A ver, vamos a subir Vale Y aquí Era por aquí a la izquierda Es que no sé si era por aquí No sé exactamente Por dónde era La zona del boss Que tenemos que hacer ahora Bueno, del boss Del mini boss Si no es por aquí Me corregís Vale, pero Vale, me voy a caer Perfecto No pasa nada Let's go Seguimos ascendiendo Vale Matamos Vamos a saltar De la parte Desde la parte de arriba Es por aquí A ver Vale, por aquí a la izquierda Se puede ir Pero por aquí a la izquierda También Y esto no lo tenemos actualizado O no tenemos el mapa de esto A ver Vale, aquí podemos Subirnos la vida esta Que lo tenemos a tope Por aquí no puedo No puedo subir Por aquí no puedo ir todavía Chicos Por aquí no puedo ir todavía Porque aquí supongo Que tendremos que subir Haciendo zigzag ¿Verdad? Y esa habilidad De hacer zigzag De saltar No la tengo descubierta Entonces Creo que no se puede todavía Si es ahí No, pero no puedo subir Vaya O sea, veis que no puedo Por aquí no puedo acceder Vale, por aquí no puedo ir Ehm A ver, por aquí no es 100% O sea, esto tendremos que volver En un futuro Porque ahora mismo No lo tenemos desbloqueado Esa habilidad Que eso va a ser una habilidad Casi seguro Es por la parte de arriba, ¿no? Vaya Por donde entró antes Sí, por la parte de arriba En vez de bajar Es por aquí ¿Vale, Hop? Sí, 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 sí Vale Pues vamos a ver Lo que vamos descubriendo Antes de ir a... Vale, está aquí el pago este Reventamos Vale, me equivoco de botón Muy propio en mí Vale 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 No quiero tampoco morirme Vamos a ir con cuidadito Vale, perfecto Vale Y disparo al lado contrario ¿Seré gilipollas? Vale Le he disparado al lado contrario Es que soy puto imbécil, ¿eh? Vale Hay que tener cuidado aquí Con el ácido Vale De milagro no me he comido el ácido, ¿eh? De puto milagro no me acabo de comer todo el ácido A ver Este mapa Ya no lo tenemos actualizado O sea, esto ahora mismo sí que es todo nuevo ¿Vale? No tenemos mapa de esta zona Espérate Entonces El mapa Vale, ahora es la nueva zona Y tenemos que comprar el mapa, ¿verdad? Vale, espera Entonces lo primero de todo es comprar el mapa, chicos Y solo nos queda una Una vida, chavales Uy, wow Sí, sí Tenemos que comprar el mapa Cuando encuentras al cartógrafo Se desbloquean en la nueva zona Blari, pero Pero no has No has No has visto No has visto lo que ha dicho el cartó O sea, la carta del cartógrafo Que hemos leído como una carta Que nos ha dicho Que ha tenido que irse a la tienda Que en la tienda está El nuevo El nuevo mapa Y que me lo va a dejar barato Blari A ver A ver Que a lo mejor me estoy equivocado Pero Pero es que Lo ha dicho así, ¿eh? Aparte Tenemos que Encontrar al otro gusano También Antes de irnos de esta zona Es como dice Blari Ya, pero entonces ¿Por qué He leído lo del cartógrafo Y ponía precisamente Que Que fuéramos a comprarlo? Eso es lo que no entiendo Chicos, entonces Porque yo me lo estoy leyendo todo A ver, un segundo Ya que estamos aquí Vamos a echar un vistazo, gente Simplemente por echarle un vistacito, ¿vale? Ya que estamos Ya que está esto cerca Vale Esta no es la tienda Es la primera tienda de todas Es esta, creo A ver No, esta es la del grillo En el área que estás Y te vende el mapa Pero A ver Pero No entiendo Entonces, ¿cuál es la mejora Que me ha dado? Ah Para nada Marcador de capullo ¿Has visto esos preciosos capullos azules? Vale Esto es verdad De ciervo camino He hecho un marcador Para que puedas rastrearlo Los capullos son bonitos Pero son delicados Ten cuidado con ellos Estos capullos ¿Qué son, chicos? Por pillármelos ¿Qué son realmente Los capullos estos, tío? Es que ahora mismo No sé lo que es Es la vida extra azul Ah Vale Estos son los vendedores Que son los comerciales U otros insectos O otros insectos Que encuentres en tu viaje Vale Esto es interesante Pillarlo El tema de los vendedores A ver Ciervo camino Estos marcadores Registrarán las estaciones De ciervo camino Que hayas visitado Estaciones Buah Las aguas termales No me interesa Y poner esto tampoco Vale Pues me voy a Me voy a ir a por esto Solamente me voy a gastar Cien No me voy a gastar más Me voy a pillar eso, chicos Y vamos Vale Perdón Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser lo siguiente ¿Qué nos queda en esta ciudad, chat? ¿Qué nos queda en esta ciudad? Yo creo ¿Compramos también el ciervo, Blari? Venga, te voy a hacer caso Te voy a hacer caso Vale Te hago caso Perfecto Te recomiendo mirar en la otra tienda Vamos para la otra tienda, chicos Y por cierto Muy motivado con el juego Y muy motivado con Saint Seiya ¿Creéis que hoy conseguiremos Completar Fragmento de máscara? Nah, esto no me interesa Absolutamente nada Ahora mismo Es todo carísimo Pero todo carísimo La linterna en todo caso Quizás Pero bueno De momento simplemente Vamos a continuar Y ya está Vale No, no Lo que quiero hacer ahora Chicos Antes de continuar Que ya sabemos Por dónde tenemos que ir Sería visitar A ver lo que tenemos en el mapa Vale Vale Vale, 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 vale Eh ¿Veis lo naranja? Que es el gusano Pues hay un gusano suyo Que teníamos que liberar Pero no recuerdo cuál es No me acuerdo Dónde estaba el gusano Que teníamos que liberar Porque ahora mismo Ya lo podemos liberar Gracias a la nueva Habilidad que tenemos Tío Está en el pasillo Justo de abajo Blari Te quiero hermanito Necesitas saltar Más lejos Para salvarlo No creo No creo bro O sea No creo que necesites Ahora con la nueva habilidad No necesito saltar A ver Que a lo mejor me equivoco Por supuesto Ya lo sabéis Que me puedo equivocar No me suelo equivocar mucho A ver Con la nueva habilidad No vamos a poder Vale Vale un segundo Ah no me deja No me deja Activar la habilidad En pleno vuelo Yo me creía Que si que me iba a dejar Pero no me deja A ver un segundo Y desde aquí No va a llegar No Ah no Mira 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 Chicos No se puede Debe ser golpe físico Perfecto Ya lo tenemos Pues ya no tenemos Que hacer más nada aquí Chicos Sois los números uno Vale vale Sois los números uno Vale pues ahora mismo Lo que tenemos que seguir Es al Mira nos lo muestra ahí Sendero verde Vámonos para allá Vámonos para el sendero verde Chicos Sigamos avanzando pues Vale ahí está Perfecto Vamos a recuperar La vida perdida Y continuamos A ver Si pero para que quiero estar O sea hablar Y para que quiero estar Haciendo eso ¿Sabes? Para que quiero estar Jugándomela de esa forma Mi bro Es una tontería ¿Sabes Blari? Tener que estar Con el bicho volador Saltar encima de él Para impulsarme Etcétera Etcétera O sea Te quedas sin explorar Cruces olvidado Pero porque todavía No puedes completarlo Ah bueno Pero de momento Entonces solo me queda ir Por donde estamos yendo Ahora mismo Vale Esto es algo Totalmente oculto Para mí Coño Un arbusto Mofeta Pestilente No me la juego Por si acaso Me reviene Coño Que explota Venga ya Mi bro Al final Me muero Por la tontería Eso se explota Me he dado cuenta Me he dado cuenta Joder Vale 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 Hostia Que ha vuelto a explotar Hay que tener Mucha paciencia Por lo que veo Muchísima paciencia Vale Y aquí Que por la parte de arriba Por la parte de abajo Vale Siempre Que hijaputa Hola gente Amo el arte De este juego No puedo romperlo Ah vale Si que puedo romperlo Si que puedo romperlo Vale Bien Bien Inicie predicción A saber David morirá hoy En el juego Me estáis retando Eso es lo que Estáis haciendo Chicos Acaso habéis Osado retarme Vale No hemos actualizado El mapa Porque obviamente No hemos descansado Pero bueno Por lo menos Nos hemos sentado Y si morimos Salimos desde aquí La verdad Es para darte poder Buah Estamos cogiendo Un montón de pasta Lo que pasa Que la Lo que viene siendo La La linterna Que es lo que vamos A necesitar Para un futuro Cuesta demasiado ¿No? Es demasiado Cara Yo creo Coño ¿Qué es eso? Había como Un elfo Raro Pero obviamente No podemos ir ahí Coño ¿Habéis visto Como se ha lanzado A por mí Chicos? ¡Mierda! ¿Veis? Fácil Lanzamos la habilidad Porque claro Yo como Quiero siempre Luchar Y entonces Al usar la habilidad Y querer estar luchando Continuamente Lo que hago es perder En todo momento Vida Entonces lo que yo Tengo que hacer Para no perder vida Precisamente Es utilizar la habilidad ¿Veis? Cero problemas Chicos Me lo cargo Me lo reviento Bueno Eso no se ve muy bien Para lo que ha servido La verdad Acabamos de bajar Unas plataformas Por la cara Vale Pues vamos a probar A hacer una cosa Chicos ¿Le podremos tirar La plataforma Esta encima? ¡Alvarito! ¡Alvarito! ¿Qué pasa Mi pana? Ostras Pues lo acabamos De chafar Sí que Sí que He acertado En lo de que Hay que chafarlos Bueno En lo que hay que chafarlos No En lo que se pueden chafar No es que haya que chafarlos Vale Perfecto Vale Te esquivo Y seguimos avanzando Vale Aquí vamos a chafar También este pavo Ahí está Perfecto Y aquí los mosquitos estos La verdad es que son Son hijos de puta Los mosquitos estos A ver si me los puedo cargar Ahí está Perfecto 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 Alejo ¡El cartógrafo! Hostia Menos mal Ahora vamos a tener Todo lo que viene siendo El mapa De esta nueva zona No crea esta zona Un cierto Conestarte con los cruces En un lugar húmedo Lleno de vida Los caminos tuercen Y giran De forma maravillosa Lo hice lo mejor que pude Para cartografiar La zona De delante Aunque debo de admitir Que algunos de los habitantes Resultaron bastante molestos Comprar un mapa Hombre Por supuesto Me hice con otra veajera Mientras bajabas aquí Intenté llamarla Mientras pasaba de largo Pero apenas me miró No parece que aprecie Los mapas Como tú o como yo Obviamente ¿Vale? Vale pues ya estaría Mapa Aquí lo tenemos El mapa Tenemos que ir Hacia abajo ¿Vale? Como podéis estar observando Tenemos que ir 100% hacia abajo Así que Lo tenemos Esto desbloqueado Los cruces olvidados Es de donde venimos ¿No? Chicos O sea Nosotros venimos De cruces olvidados ¿Verdad? Vaya Sí Vale Bien 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 Blari Ya vamos por el buen camino Perfecto Lo malo es que si chafas a Lo malo es que si chafas a los enemigos No te dan monedas Entonces yo creo que es mejor Literalmente pelear con ellos Tío Vale Aquí sí que tenemos el mapa Pero si vamos hacia la derecha No hay mapa que valga A ver Bueno No es que no haya mapa Es que no está actualizado Ostras 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 Que pinta de voz Tenía esto Mi bro En plenki significante Te acercas sin temor Eres un cazador Como yo Sientes la necesidad De matar ¿Entender? Si es así Cógelo Mi diario te ayudará Al principio Te será difícil comprenderlo Pero un cazador experimentado Logrará entender tus palabras ¿Cómo? Aventúrate a las profundidades de esta tierra Y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno de llevar La marca del cazador Diario del cazador Abrí el menú Luego ve al panel Diario Derrota enemigos Para añadir nuevas entradas Al diario Y descifrar las notas del cazador ¿Esto qué es? ¿Full lore? Vale Desciende Desciende al centro de este mundo Y caza Toda la vida que veas Amigo A ver Un segundo Diario Ah mira Y estos son los enemigos A los que nos enfrentamos Y tienen como todo el lore ¿Ya no juegas Pokémon? Hombre Tengo la manía Llámame loco De que cuando me paso un juego Pues no lo sigo jugando Tío Es una manía tonta Que yo tengo Así que Que me pilló de sonlayo Pero claro Cuando te pasas un juego ¿Por qué? ¿Por qué iba a seguir jugándolo? ¿Sabes? Manía tonta Que tiene el Tito Davis Chicos Manía tonta Hijo puta El diario cazador Es una guía Para todos los monstruos Que vas derrotando Sí, sí, sí Esto más o menos Lo Lo controlo Porque muchos juegos Lo tienen ¿Vale? Ve con cuidado Que hay pozos de ácido No, no Sí, sí es lo que estoy haciendo Ir con cuidado De hecho Mira Aquí están los pozos de ácido A ver Vale Me Debería de ir hacia la izquierda Pero primero voy a ir Hacia la derecha O voy a intentar Primero ir hacia la derecha Que no puedo ir Hacia la derecha No sé muy bien El motivo Del por qué No me permite Ir hacia la derecha No hay nada Con lo cual Yo puedo saltar ahí Por lo tanto Entiendo que hay algo Que no he visto ¡Coño! Claro que hay algo Que no he visto A ver Pero tiene que haber Tiene que haber cositas Que me estoy saltando ¿Eh? Un segundo ¿Por aquí? No, por aquí no es A ver Vale Chicos La exploración ¡Vamos! La exploración Es lo mío ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Estoy flipando conmigo ¿Eh? Incluso mira David Senpai Que me está ayudando en el juego Me dice No, es que te falta una habilidad Senpai Acabas de flipar ¿Eh? No, no Acaba Si es que Si es normal Vale Eso va a ser el boss Al cual me voy a tener que enfrentar ¿No? Nueva entrada en el diario Vale Que es el nuevo enemigo Al cual Nos tenemos que enfrentar Vale Perfecto Abajo hay un apestoso Vale Antes de enfrentarme al apestoso Vamos a ir reventando Todo lo que se nos venga por aquí A ver Un segundo Bueno Nos podemos enfrentar ya La verdad Antes de seguir avanzando Porque por aquí hacia abajo A ver Mierda Por aquí hacia abajo Entiendo que iré a otro lugar Que no me quería tirar ¿Puedo subir? Vale Perfecto Vale Ahora va a petar otra vez Y aquí tiene que haber algo Aquellos que abandonen Las sendas del Rey Blanco Se enfrentarán A la ley de Un A la ley de Un ¿Esto es lo que tenía que descubrir? ¿En serio? ¿Esto es? Venga ya Mi bro Me acabas de trolear fuertemente Me he gastado vidas Para nada Tío Es Lore A ver ya Eso sí O sea Por el tema Lore Ok Pero vamos Vale Perfecto Seguimos Seguimos la farmeada rica Y por aquí Bien Vamos a farmear esto primero Hija de puta Las plantas estas Son casi No se aprecian prácticamente Pero bueno Lo bueno es que te dan Bastante moneditas Es muy Lore O sea El juego tiene una historia Que realmente Tú dices Wow Que guapa O sea Es importante El Lore del juego A ver Hasta ahí arriba No voy a poder llegar No Hasta ahí arriba No voy a poder llegar No tengo doble sarto Que es lo que podía probar Así que por arriba De momento Nos olvidamos De What the fuck What the fuck Bro Vale 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 Poco a poco Poco a poco Poco a poco Es que no le puedo meter dos Vale Esa Esa Perro Pero puedes disfrutar Del juego Sin enterarte Mucho igualmente No Pero yo quiero enterarme Del Lore Tío Yo quiero enterarme De todo el Lore A ver Me la juego A saltar ahí No No llego O sea Me falta como un salto Más grande Un doble salto Noto que me falla O sea Noto que Necesito un salto más O un doble salto O algo Tío Vale Estos son fáciles De derrotar El bicho este No es difícil De derrotar Joder Pero si se cae al ácido Pues no puedo No puedo Lootearlo Tío Vale Esto nada Seguimos avanzando Vamos a recargar Esas cosas Son muy trolas Ya pero Pero no es difícil O sea Simplemente que son Es que me falta Altura en el salto Chicos Me podéis confirmar Si realmente Luego Coño Luego voy a poder Saltar más O ahora tengo que ir Hacia atrás Que también puede ser La verdad Si hay un doble salto Vale Eso es lo que yo quería saber No pero yo creo Chicos Yo creo que ahora Es cuando hay que ir Hacia atrás A ver El pavo este Huye de mi Y ahora Creo que es cuando Voy a poder Bueno por lo menos Por aquí A ver Vale Un segundo Matemos a A este pavo A ver si encontráramos Un nuevo asiento Para seguir Desbloqueando el mapa Porque esta parte de arriba No la tenemos en el mapa Y seguramente Lo podamos Seguir completando Vale Explota otra vez Let's go Y ahora Mira Y podemos ir Por la derecha También Que es la Hostia puta Y eso Lleno de rayos Espérate 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 Vamos a intentar Subir por aquí Antes de Antes de ir a los rayos A ver si estuviera Por aquí cerca El asiento Y ya como que Guardamos en el asiento Si es que lo hubiera Si es que lo hubiera Dios como se ha lanzado Hacia mi No Mierda No puedes matar Esa cosa de rayos Es que no sabía Ni que eso Era para matarlo O sea Blo Literalmente No sabía Ni que eso era Joder Para poder matarlo Tío Vale Vale Mira Ahí podemos acceder Un segundo Y tenemos Un poquito de luz Bueno Que dice un poquito de luz Dice un muchito de luz De luz Vale Coño Que no se puede matar Pues eso Que no sabía Que eso Era como un enemigo O algo Tío Que yo simplemente He visto rayos Pero yo no sabía Que eso era Un enemigo O O algo O sea No sabía lo que era Vale Vale Por aquí podemos acceder Hacia arriba Que está Yo espero que haya Dentro de poco Un asiento Tío Porque a este ritmo No sé dónde voy a acceder Pero vamos Vale No puedo subir ahí O por lo menos Por esta zona Vale Por aquí Sí que podré subir Bueno Vamos a intentarlo ¿No? Coño Nada Si me matarán Los más random De todos Y yo creo Que también Habrá alguna posibilidad Esto me lo acabo De inventar Pero bueno Habrá alguna posibilidad Quizás De Que te curen Más de vida O tener más vidas Madre mía Y ahora estoy bajando Vale Coño Si tengo un sillón Vale Si es verdad Si he comprado Lo de los sillones O sea Que tengo que tener Un sillón Justamente aquí debajo Coño Tengo comprado Lo de los sillones Y estoy yo intentando Dar muertas Para buscar un sillón Y justamente Está aquí debajo Inspeccionar A ver Una máquina de peaje Sí Vale Y aquí es donde viene No Esto que Vale Se me abren Las puertas Vale Mapa Actualizator A ver Vale Ahí está el mapa Esto es todo el recorrido Que hemos hecho Como veis Por la parte de la derecha Aún nos queda recorrido Antes de ir Por la parte de la izquierda Así que yo creo Que lo que vamos a tener Que seguir haciendo O seguir recorriendo Mejor dicho Es la parte de la derecha Que por aquí No puedo acceder Bueno Si que puedo acceder Si sigo bajando A ver A ver Y ahí también puedo acceder Y ahí puedo Lootear Desbloqueaste un atajo Ya ya Bien 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 Eso es lo bueno De investigar un poquito También todo ¿No? Esa es la idea Un poquito detrás De tanto descubrimiento Y cada vez Me estoy dando cuenta Que estamos farmeando más Vale Y por aquí Y ahora a la derecha Un segundo Porque mirad En el mapa me dice Que he podido ir hacia la izquierda Pero antes de ir a la izquierda Pues voy a ir a la derecha ¿Para qué? Pues obviamente Para desbloquear Todo aquello Que no hemos desbloqueado Let's go Entonces Vamos por aquí Un segundo Matemos Matemos Eso es Y es por aquí A la derecha Ahora A ver Que por aquí a la derecha Creo que es donde me ha dicho Blari Que no puedo ir todavía A ver Pero bueno Por probar Esto es como el preguntar Es grande Luego que te dicen que no Pues ya estaría Por aquí Efectivamente Pasamos de él Vamos por la parte de abajo De momento Y no podemos ir Por la parte de abajo Porque Tenemos que Ir hasta ahí Vale Vamos a poder hacerlo De alguna forma Es que claro Los pinchos esos Me joden vivo ¿Eh? Hostia Pero esto va a estar Muy chungo Vale Vale No puedo No puedo No puedo hacerlo Necesitamos un dash Vale Hay un dash En el juego Que todavía no lo tenemos Desbloqueado Y al no tenerlo Desbloqueado No podemos ir por ahí Vale Bien Bien Perfecto Char Perfectísimo Me ha quedado claro Pues el dash Yo me creía Que nos lo iban a dar Antes Claro Esto sabéis Lo que me hace Yo como he jugado Tantos videojuegos A mi me hace pensar Lo siguiente Normalmente En un juego Conforme vas Desbloqueando habilidades Los bosses A los cuales Tú te vas enfrentando En dicho juego Son bosses Los cuales Te pone el juego Para que utilicen Las habilidades Que has ido aprendiendo Por lo tanto Todo el tema De desbloquear Los dash Y demás Va a ser Por el único motivo De que el juego Me va a obligar A utilizarlo Contra algún boss O sea Literalmente Eso es lo que pienso Vale Y aquí puedo ir Hacia la parte De la derecha Porque hacia arriba No puedo ir Por lo tanto Es simplemente Ir hacia la derecha Por lo que veo Let's go Que es lo único Que no tenemos Desbloqueado Vale Hola mosquitos Coño Que susto Me ha pegado La mierda esa No me la esperaba ¿Eh? ¡Uh! Me perdí Tu pelea Contra el caballero Sí Podríamos considerarlo El primer boss El primer boss Del juego ¿Eso, Peiru? Creo que sí Se podría Vale Perfecto Sigamos Esto es increíble Esto es increíble A ver No sé No sé dónde estoy yendo Sinceramente O si solo sirve ¿Vale? Tenemos toda la parte Desbloqueada Y la única Que no tenemos Desbloqueada Es la que no podemos Acceder todavía Así que simplemente Ahora A seguir avanzando Perfecto Ya lo tenemos Como me mola Este tipo de juegos Me mola muchísimo Y más para jugarlo En directo Es justamente El tipo de juego Gente Que yo os pedí Cuando Espérate Por aquí no es Cuando yo os dije Chicos Quiero un juego Para jugarlo En directo Y me dije Hostia No me jodas Que ahora Voy a tener que hacer Todo el recorrido Me cago en la puta Y os dije Quiero un juego Para jugarlo en directo Pero que no Se tarde mucho En jugar Y tal Vale Por aquí Y hacia abajo Era esto Era esto Vale Derecha Hacia abajo Vamos Vamos a hacerlo Rápido esto Vamos a saltarnos Incluso Todos los Bueno este No lo podemos saltar ¿Verdad? Porque no podemos Subir hacia ahí Tenemos que ir Por la parte de arriba La magia del cine Bueno la magia del cine La magia de Este tipo de juegos Mejor dicho Algo que me mola mucho De este tipo de juegos Es que yo podría estar Farmeando fuera de cámara Simplemente Por farmear Monedas De estas ¿Sabes? Y eso la verdad Es que mola mucho O sea que yo simplemente Puedo estar fuera de cámara Farmeando Y que no avance el juego Vale Este es el escritor Que no me importa Ahora mismo Género Metroidvania Pero Metroidvania Es un juego como tal ¿No? 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 Luna? ¿No? 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 Desbloqueando una nueva zona Que no habíamos desbloqueado Hasta el momento? ¿Vale? Como veis Seguimos Seguimos Y seguimos Descansar Mira pues acabamos de descubrir Un banco nuevo Chaval ¿Cómo te quedas chat? Acabamos de descubrir Un banco totalmente nuevo En una zona Que no sabía Ni que había un banco Vale Vale Vamos a matar A todo lo que se nos ponga Por delante Para sobre todo Luego tener Coño ¿Qué es eso? Pero bueno Vale Pero eso no puedo destruirlo Estas cosas que disparan No puedo destruir ¿La verdad? Bueno A lo mejor esta sí Sí Esta sí Porque justamente Puedo disparar Pero las otras No podía dispararle Acabo de llegar Me perdí de mucho Pues un poco A ver Un poquito Un segundo Vale Let's go Sí puede Pero no puedo disparar Hacia arriba ¿No? Vale Aquí está como Un poco oscuro Cuando está un poco oscuro Yo entiendo Que la linterna Nos facilitaría La La visión Aquí ¿Vale? Pégale A las bolitas Que te tiran Sois De verdad Acabo de encontrar El boss Vale Vale No puedo No puedo ir aquí Sin la Sin la linterna Chicos No puedo ir Sin la linterna ¿Eh? Ah vale No Que soy yo Seré gilipollas Soy yo Vale Me creía que Que Joder Que tonto soy Nada No he dicho nada Chicos No he dicho nada Vale Necesitamos la linterna ¿Debería Ahorrar ya Para comprarla Lo antes posible Chicos? ¿O cómo lo haríais Vosotros? A ver Vale Por aquí todavía Puedo Puedo ir Sí Vale 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 Aquí necesitaríamos El dash Para continuar Hacia 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 esa zona Vale Ya sé cómo Ya sé cómo Funciona esto Ya sé cómo Creo que Tengo que hacerlo ¿Eh? Y no es fácil No es nada fácil Buah No lo voy a poder hacer ¿Eh? Soy Jesucristo Tío Soy Jesucristo Tío Madre de Dios Y no tenemos mapa De esta zona Cañón nublado Espérate Espérate Que esto es una zona Totalmente nueva O sea Aquí tenemos que Venir después O sea Ahora mismo Ahora mismo Venir aquí Es tontería ¿No? Chicos ¿Me confirmáis? O sea Eso es Otra zona Totalmente diferente Que ahora mismo No tenemos que ir Pero Como me encanta Espérate que no puedo subir Ahora Como me encanta Explorar Pues Lo he explorado Por acá Todavía no Hostia Ahora tengo que hacer Otra vez el salto Tío ¡Le he pegado! O sea Lo había hecho bien Gracias Ricardo Amigo Menos mal Que por lo menos Ricardo Me acaba de regalar Su prime Después de ver Lo que he hecho Me ha dicho Toma mi Toma mi prime Bro Toma mi prime Hermanito Porque eres imbécil Y yo te diré Pues muchísimas gracias Porque llevas toda la razón Del mundo Soy un pedazo De imbécil ¿Vale? Ricardo Tiene fe Ricardo acaba de tener fe Conmigo Sí Vale Por aquí tampoco es Vale Perfecto Pues muy bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que he querido yo Avanzar demasiado Vale El banco Si que estaba aquí Creo ¿No? Vamos a descansar En el banco Vamos a actualizar Todo el mapa Obviamente Esta parte Tenemos que Venir a futuro Tanto con la linterna Como con el dash O sea que aquí es Justamente después Así que lo único Que tenemos que seguir avanzando Es hacia la parte de la izquierda ¿Vale? Vamos hacia la izquierda Y hacia arriba Cuando lleguemos Let's go Coño Vale Perfecto Avanzamos Perfecto Avanzamos Vale Let's go Esta parte Saber lo que escribimos Saber lo que escribimos Por lo menos Chicos Sabe A la Vale Acabo de enterarme De que es lo que De que es lo que Querías poner Cabrón Tío Esto de mirar El puto chat Mientras estoy jugando No eh Voy a dejar de mirar El chat Mientras juego Yo arriesgué puntos A que si que muere Oye cabrón Pero que es esto Esa es la fe Hacia mi persona Que me tienes Ando medio borracho Pero que Que haces Que haces borracho Un martes A las 3 de la tarde Mi bro Que haces borracho Un martes A las 3 de la tarde ¿Me lo puedes explicar? Vale A ver Aquí arriba Tenemos el banquito Pero lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Seguir avanzando Hacia la Hostia Pero claro Aquí está la mierda esta Ok Esta zona Es totalmente nueva Hijo de puta No te digo Sabía yo que me iba a comer Alguna de estas Sabía Que alguna Alguna vez la planta Me afeitaba Vale Por aquí no podemos acceder Porque está cerrado Esta parte Y si esta parte Está cerrada Supongo yo Que tendremos que acceder Desde otra parte Ok ¿Desde que otra parte? Pues aquí Podemos ir hacia abajo Podemos ir hacia la izquierda Vamos hacia la izquierda A ver Tenemos que hacer la de Pero No puedo seguir avanzando Entonces es hacia arriba ¿No? O hacia abajo Mejor dicho Nuestra vida Procede del musgo Y la soja Mientras crezcan En el sendero Perduraremos Pues solo me queda La opción De ir hacia arriba Creo A ver Pero Pero por aquí No puedo ir Vale Tengo que ir Por arriba Pero por la parte De arriba O sea Vale 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 Menos mal Que hay mapa O sea Si no hubiera mapa Si no hubiera mapa Estate que haría yo esto ¿Sabes? A ver Sería un reto Muy guapo Por un lado Por un lado Sería un reto Brutal La verdad Pero por el otro lado Tremenda fumada Sería Vale 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 Y todo por mirar El chat ¿Sabes? Todo por mirar El chat Por estar hablando Con vosotros Y encima vosotros Os reís de mí Es que os Permavenaría A todos Cabrones Cerdos Cerdos Hijos de maladre No nos eches la culpa De tu manqueza No, claro Claro Me echo el boss A la primera Para callaros el hocico Me echo el boss A la primera Pero he muerto En un seto Y la culpa va a ser De que soy manco ¿Verdad? Claro Vale, ya lo tengo Esto controlado Más o menos Escusas perdiste Escusas perdiste Porque esa es tu naturaleza Mira que sois Lo más cerdo Que ¿Veis? Otra vez por leer Vuestro chat Soy lo más cerdo Que pisa la tierra Esto es increíble Cría cuervos Y te sacarán los ojos Tío Creo que es la primera muerte En el juego ¿Puede ser? A ver A lo mejor me equivoco Pero yo diría Que es la primera muerte Que hemos tenido En el juego Tío De hecho sí ¿Sí verdad? Que soy muy bueno Os lo dije Vale, a ver Ya tenemos que subir por aquí Efectivamente Y ahora tenemos que recuperar Las almas Enfrentándonos A nuestro A nuestro fantasma ¿No? Algo así era A ver Vale Ahí está el fantasma Efectivamente Y de esta forma Recuperamos las almas Ok Vale El asiento Estaba aquí arriba Nos sentamos aquí Y ya estamos En la zona Digamos que en la zona Por donde tenemos que estar Tenemos que seguir subiendo Vale Y una Y la parte de arriba La tendremos Totalmente Bloque Digamos que Sin inspeccionar Vale Ok Pero por donde Tengo que subir ahora A ver De aquí no puedo llegar A saltar Hasta ahí Ah pues sí Seré gilipollas Vale Vale Perfecto Uno menos Perfecto Lo tenemos Son 1800 Para la linterna Ya ya Nos queda Nos queda Seguir haciendo El farmeito Pero bueno Yo creo Que no lo No lo vamos a tener Muy difícil Para farmear En plan Yo creo que Farmear Se nos puede dar Bastante fácil Incluso si alguna vez Se nos complicará El farmeo Tengo la opción De farmear Fuera de cámara Que yo creo Que farmear Fuera de cámara También puede ser Bastante fácil Obviamente No avanzaría Absolutamente Nada Inspeccionar Vale La gran mente Soñó en una ocasión Con hojas Y estas cavernas Se llenaron de ellas La mente De un Puede percibirse En cada arbusto Y cada brote Ok Esto es lore Que Lo hemos actualizado Perfecto Y ahora Podríamos ir Hacia la izquierda Que yo creo Que es por donde es Y hacia la derecha Oye Pero aquí hay O sea Ahí Ah vale No Vale 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 Podemos ir Hacia la derecha Primero De hecho Voy a ir Primero Hacia la derecha Vale Oño Coño Vale 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 Tío Que me pone hasta arriba Tú Que me pone hasta arriba Hermano Primer enemigo duro Nah Esto no es duro Hombre Esto no es duro Porque más duro Soy yo ¿Sabes? Vale Que por cierto Vamos a ir ya A Coño Vamos a ir ya A Saint Seiya Vale chicos Quiero que lo sepáis Que cuando lo podamos Dejar en un momento Así Que veamos un momento Top Lo dejaré ahí Y ya comenzaremos Saint Seiya Con todo el directito Que tenemos hoy Por delante A ver que es lo que Podemos hacer Que esa es otra A ver lo que podemos Hacer en el directo De hoy Que yo creo que Podría ser un buen Directo De momento Mira de momento Por aquí no podemos Acceder Así que tenemos Que seguir avanzando Simplemente Por donde Donde está el mosquitamen Vale Para mosquitos Para mosquitos Let's go Let's go Y hacia la izquierda Es algo que no hemos Desbloqueado todavía Y como veis No tengo el dash No tengo doble salto O sea que todo esto Por aquí no sé realmente Eh Mierda Vale Se me da muy mal Lo de los golpes Hacia abajo O sea Lo de golpear En el momento Que saltas Hacia abajo Al enemigo Yo creo que De momento Es lo que peor Se me da O de lo que De lo que peor Se me da Vale Let's go Vamos por aquí Desbloqueando Toda la zona No tenemos mapa De esta zona Por lo tanto Puedo entender Que si no tengo mapa De esta zona Es tontería Ir por esta zona Chicos Exacto Perfecto Está bien Tener en cuenta Eso De hecho Está muy bien Tener en cuenta Eso Porque así No vamos Perdiendo el tiempo Vamos directamente Intentar Avanzar Por nuestro Por nuestro propio pie Como yo digo Vale Me molaría Tener un banquito Por aquí Y en el momento Que veo un nuevo banco Terminamos el capítulo De hoy ¿Qué es eso? Se escucha algo ¿Eh? What the fuck What the fuck Bro La madre que lo parió Vale Hijo de puta En el último golpe Me lo acabo de bajar Chavales Me lo acabo de bajar En el último golpe No me quedaba más Eh No me quedaba más Eh Vida Si me llega a golpear Hubiera estado muerto Y encima todo Le golpeo en el aire Que es mi punto débil Nah Increíble Increíble Chicos The number one The number one Vale ¿Esto qué es? Vale Aquí nos vamos a recuperar Un poquito de vida Con una vida No, no Escúchame Que ha sido el golpe definitivo O sea Si no le llego a dar ese golpe Ahora mismo Se estaría riendo de mí De una forma descomuna Como Como osáis hacer Cada vez que Cada vez que pierdo Cabrones Sube Que suba ¿Cómo que suba? Hay un NPC arriba Ah, ¿sí? Hostia, ahora voy Ahora voy Ahora voy Los niños verdes Abandonaron el mundo del sueño Y entraron en esta tierra Ahora esperamos Paciente La llamada para regresar Hay un NPC arriba La víctima Me creía que simplemente Estaba muerto Y ya está, eh A ver Me creía que simplemente Ese NPC Era Alguien que estaba muerto Que era como una animación Sin más A ver Vale ¿Lo he perdido? He perdido al NPC Ya se fue ¿En serio? Que puta mierda Eso, ¿no? 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 Hostia, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que me calmes ¿Eh? Estate que me quedo yo ahí A ver lo que pasa ¿No? Voy muy al límite, tío Vale, otro gusanito recuperado Que luego todos estos gusanos que recuperemos Supongo yo que cuando vayamos A la zona Del principio Estará Su padre Vamos a llamar su padre Y que nos concederá Los premios necesarios, vale Vale Pues chicos, yo creo Que ha llegado el momento perfecto Para tirar de cagoneta Ha llegado el momento perfecto, chicos Para tirar de cagoneta Si, efectivamente Ha llegado el momento, chicos Mapa actualizado Vale Mirar toda la parte que ya hemos actualizado Luego tendríamos que ir por la parte de la derecha Y reubicar toda esa zona Que todavía no la tenemos Pero yo creo que ha llegado el momento de dejarlo justamente por aquí Vale, yo creo que ha sido un momento simplemente épico, fantástico, chicos Que guarda de forma automática simplemente con sentarme en el banco Por lo tanto, vamos a seguir desde aquí Un juego que me está gustando Y que yo os pregunto a vosotros, chat ¿Qué os está pareciendo este jueguito y esta serie que poquito a poquito la vamos haciendo? ¿Cada vez se pone más difícil? Obviamente, sí, yo considero que sí Yo considero que cada vez el juego obviamente se está poniendo Sube la dificultad Yo creo que eso es algo totalmente obvio Pero que no obstante Lo estamos gozando bien, chicos ¡Gracias, chicos!